La hija de Pamela David y Daniel Vila arrasó en la pasarela y avanza en el modelaje. La conductora compartió en sus redes sociales el importante momento, muchos de los hijos de los famosos que conocimos desde pequeños ya son todos unos adolescentes o están por serlo. Algunos se mantienen alejados de las cámaras y cultivan el bajo perfil, mientras hay otros que optaron por seguir los pasos de sus progenitores. Tal es el caso de Lola, la hija de Pamela David. Pamela David tiene dos hijos, frutos de dos relaciones distintas. El mayor se llama Felipe y tiene 15 años. Él nació del primer matrimonio de la presentadora de TV con el basquetbolista, Bruno Lavaque. Más tarde formaría una familia ensamblada junto al empresario, Daniel Vila con quien tuvo a Lola. Más allá que la única hija mujer de Pamela tiene solo 10 años ya debutó en el mundo del modelaje y las pasarelas de la mano de Anamá Ferreira. La famosa modelo brasilera tiene su propia academia y la joven es parte de ella. Vengo como mamá de Lola. Me mandó a cambiar, porque yo tenía que estar más elegante, mientras yo venía toda tranquila, contó semanas atrás la empresaria en el primer evento en el que participó la niña. Ahora, ya más canchera, Lola se volvió a subir a la pasarela y ahí estuvo toda la familia de Pamela para apoyarla, muchas gracias, Anamá Ferreira, por otro año de amor y cuidado a mi princesa, comentó en sus redes sociales la esposa del dueño de América TV junto a un video con diferentes imágenes de lo que fue el desfile. El emprendimiento de Pamela David. Lejos de la televisión, al menos, por el momento, Pamela David se metió de lleno en el mundo de los vinos. La conductora lanzó su propia marca hace un tiempo y, ahora, en sus redes sociales, anunció el lanzamiento de la segunda añada de su vino rosado, Mel, sigla de las iniciales Mi Espíritu Libre, en sus dos versiones, Mel Rose y Mel Extra Brut Rose. Seguir materializando eso que algún día soñé y creí, por eso creé. Se viene la segunda añada. Exquisito, fresco y liberador, escribió David en la publicación a la que acompañó con un video que simulaba ser un comercial y que fue grabado en Mendoza.